¿Qué es el asma mal controlado? Bueno, pues hoy lo que quería era hablar un poco de un tema que me encuentro bastantes veces, o nos encontramos los neumólogos en la consulta, que son pacientes con un asma mal controlada. Y, claro, esto puede ser muy bien, pero no es fácil un asma que no se controle bien con la medicación. Yo diría que excelente que tenemos hoy día con los inhaladores, se controlan prácticamente todos los asmáticos. Si un asmático no se controla, ahí está donde yo veo muchos pacientes que no son realmente asmáticos. Y, por lo tanto, ahí es donde tenemos que incidir porque el tratamiento va a ser muy diferente. Entonces, ¿qué síntomas tiene? Pues las crisis de ahogo, los sibilantes, o lo que se llama los pitidos, una sensación a veces de opresión precordial, a veces hacen crisis, ¿no? Y, bueno, como digo, tiene un tratamiento muy efectivo, ¿no? Si no se controla, hemos de pensar que posiblemente, o una de las causas que en mi práctica es muy frecuente, es que se trate de bronquiectasias. La bronquiectasias tiene una clínica muy, muy, muy parecida al asma bronquial, también tiene ahogo, también tiene sibilantes, a veces cursan con febrícula o a veces cursan con espectoración un poco más, en vez de ser clara o espumosa, es una espectoración algo más verdosa o amarilla, ¿no? Y en ocasiones cursa con febrícula. Todos esos detalles son los que el médico va un poco integrando para pensar si a ver si es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos que no se trata de un asmático y que se trata de un paciente con bronquiectasias, no? Bueno, lo primero de todo, como siempre, la historia clínica, que seguramente en la infancia detectaremos alguna cosa, que alguna enfermedad que haya podido tener, una fiebre prolongada, una tuberculosis que ha pasado desapercibida, una tosferina, a veces en vez de ser infecciones son pacientes que tienen un déficit de inmunoglobulinas, de defensas, y familiarmente a veces ya ocurre, y ellos en la infancia han tenido otitis u otras infecciones, ¿no? Ahí nos orientaremos. Pero el diagnóstico definitivo, ¿cómo lo haremos, no? Además de la historia clínica y además de lo que hemos dicho, de esos detalles de los síntomas, ¿no? Y sobre todo nos orientaremos por un TACAR, que se llama una tomografía computerizada de alta resolución. Es muy importante que se haga de alta resolución, que es cuando se ven bien los bronquios, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que el radiólogo, que sabe más que nosotros de interpretar, siempre le cuesta un poco el diagnosticar bronquietasias que no son exageradas. Por lo tanto, es muy importante que el clínico mire el TACAR siempre, porque a partir de aquí él podrá deducir si son valorables o no valorables aquellas dilataciones bronquiales. ¿Y por qué es importante el distinguirlo del asma de la bronquietasa? Porque el tratamiento es completamente diferente. Si se trata de bronquietasias, que habremos diagnosticado, y un detalle que es importante, y que yo creo que no está apenas en los libros, es que los pacientes con bronquietasias, además tienen garraspera, aquella sensación, es muy típico de las bronquietasias, que viencen porque sacan la mucosidad de los bronquios, y que mucha gente refiere a la tráquea. Y no es exactamente un problema de tráquea, sino que viene de abajo, pero los bronquios inferiores no tienen sensibilidad, y los pacientes lo refieren en la tráquea. Bueno, dicho esto entonces, el diagnóstico, aparte de lo que decimos de la garraspera, se hace por el TAC. Muy importante hacer un TAC de alta resolución. ¿Y cuál será el tratamiento? Completamente diferente. El tratamiento es a base de macrólidos, un tipo de antibiótico que llamamos macrólidos, que como antibiótico está muy gastado, porque ya los Heimers son muy resistentes a él, pero que tiene una excelente capacidad antiinflamatoria de la pulmonar. En conclusión, cuando vemos un asmátrico que no se controla bien, una de las cosas primeras a pensar es si se trata de bronquietasias. Y si hacemos el diagnóstico de bronquietasias, lo trataremos con macrólidos, y tendremos muchísimo más éxito que si no, que sigue con bronquietasias, etc.